esta bien chida wey, es la primera vez que la usamos por eso la estamos mostrando estrenando no sé si le ven forma pero es un avión militar porque nadamos de allá hasta acá para qué o qué ustedes dirán, este brother está loco aquí abajo hay algo increíble que me fascina ¿quieren verlo? ¿listos? una, dos buenos días hermanos, otro día más de trip estamos aquí amaneciendo en Cozumel, estamos en el hostelito es un lugar donde nos hospedamos para probablemente pasar la noche nada más de hecho, les enseño, tiene una alberquita y bueno les hago esta mención porque si ustedes vienen aquí a Cozumel si quieren hospedar acá y vienen aquí a los hostelitos y dicen que vienen de mi parte les van a dar un descuento pregunten, igual les va a dejar las redes y los contactos en la caja de descripción para que les marquen y les escriban hay desde 220 pesos la habitación hasta, bueno, las más caras creo que están en 1000, 1200, algo así vean, esta es la terracita hermanos el día de hoy vamos igual a hacer ir a recorrer el mar con mi visor y mis aletas hermanos pues eso es lo que me encanta y es el estilo de vida que yo tengo cuando, bueno, realmente viviendo aquí en Riviera Maya entonces ahorita vamos a ir a desayunar primero y nos vamos hacia el mar, vale por cierto, el hostelito está súper cerca de la terminal, entonces la ubicación está excelente vean nada más no manches mucho, ¿no? pensé que si me iban a caber todos, lo siento hermanos está muy bueno vean hermanito, estamos preparándonos aquí un panecito tostado con mantequillita nos dan así nuestra mermelada, chequense, chequense esto ¿y qué hacen el pan? hijo de su madre bueno, pues después de eso está muy rico pues listo, llegamos al primer lugar vean todo lo que traemos cargamos, traemos aquí la maletita y a la boya pero ahorita les enseño cómo nos acomodamos hasta se les va a antojar, cabrón estamos en Money Bar Beach vean, aquí traemos esto, aunque no parezca es una hamaca y esa madre abraza el árbol ok así ok, y también la de allá, ¿no? ok chequense la hamaca o sea, está las dos formas, güey, esta por si no quieres usar la red la volteas y ya tienes la red a ver güey, trépate resúmenos que ole ¿sí o no? ahí está ahí vamos a dejar las cositas está buena, eh ya trae este que es como mosquitero por si va al revés o sea, te pones al revés, güey aquí tiene acá su cierrecito, güey que ole no, hombre, que mosquita te va a molestar está bien chida, güey la primera vez que la usamos por eso la estamos aquí mostrando, estrenando ya estamos, hermanos arreglándonos nos vamos a cambiar y nos vemos ahorita allá en el mar entonces para compartirles las maravillas que hay adentro del mar igual aquí traemos nuestro equipo de snorkel vamos a meternos los cinco aquí cabe todo el equipo imagínense lo que pesa esa maleta pues sí vamos a darle y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita se los vamos a enseñar No se van a imaginar ni siquiera Que hay acá adelantito Vamos para allá ¿Entramos para dónde? Ahí nos aventamos para allá Sí, está ahí como dos metritos ahí Entonces no pega Y para salir, pues aquí está el... Sí, pues sí, como subidita Aquí está, miren Sí, siempre hay que tener mucho cuidado Aquí hay muchos erizos en toda esta zona Bueno, pues quédense para que les pueda yo compartir Lo que hay ahí adentro Vamos primero a ponernos las cosas Ahí te va Ahorita me lo amarro yo Oye, no la sueltes Vamos por nuestras aletas Y de igual forma Vamos a echarnos brinquito Sí, ya vi Wow, nunca había visto una serpiente marina Increíble Hasta ni me quise acercar mucho No sé qué haga Música Música Este lugar, hermanos Es un delfinario O era un delfinario Una tormenta, un huracán Lo destruyó Y quedó así como lo están viendo Ahí está, chéquense Todo eso era la instalación Ya está totalmente destruida Bueno, hasta la fachada Pero aquí abajo Está el delfinario Música 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 No sé si le den forma Pero es un avión militar Música Se te quedó la aleta Ahorita la sacamos Música 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 Qué cagado Música 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 Vámonos Vámonos Hay una piedra Y pues traemos aquí las cosas igual Tenemos que estarlas cargando de un lado para otro Y la boya también Esto es lo que hacemos hermanos Los fines de semana Entre semana Cuando no está Dani Cuando estoy solo Cuando me siento mal Cuando estoy crudo Cuando viene la familia Ese es el estilo de vida que elegimos tener No es fácil Y también no cualquiera creo yo se lo puede dar Pero está chido, me gusta mucho Ves muchas cosas y Aprendes mucho Uy, el avioncito papá Ya nadamos desde la orilla Hasta acá Está un ferry de hecho Tal vez unos 600 a 800 metros Y bueno, ahora sí les va ¿Por qué nadamos de allá hasta acá? ¿Para qué o qué? Ustedes dirán Este brother está loco Aquí abajo hay algo increíble Que me fascina ¿Quieren verlo? ¿Listos? Una, dos ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué increíble! No hay corriente, hay visibilidad, me encantó. Y vean nada más, tremendo atardecer. Ya se nos acabaron las pilas, incluso las memorias. ¡Qué hermoso estuvo esto! Comenten todo lo que se les haya ocurrido mientras vean el video. Igual, me gustaría saber cuál les gustó más de los tres lugares que visitamos hoy. Me gustaría saber qué opinan de este tipo de videos. Les voy a estar compartiendo más el estilo de vida que yo llevo. Obviamente siempre recomendándoles dónde hospedarse, dónde comer y cuánto se pueden gastar aproximadamente. Pero con este estilo de vida. Cuando vaya a otro lugar, en otra parte de México o del mundo, se las estaré compartiendo. Pero hermanos, les presento que esto es mi mero molde. Bueno, o sea, lo que realmente me gusta. Vean, por último, cómo se ve el agua con el rasojo del sol.